A través de un comunicado, el Centro de Estudiantes de Construcción hizo un llamado a otras carreras a entregar antecedentes que permitan hacer un reclamo formal ante la universidad por las consecuencias de la toma en sus estudios. Informaron que, en su caso, la toma frena el proceso de acreditación de la carrera que cuenta con plazos limitados para entregar documentos que están en la universidad y a los que no pueden acceder. Esta toma ni siquiera está afectando solo a personas externas que trabajan en la universidad. Está afectando a personas que, en mi caso, también me veo involucrada, personas que estamos pagando arriendo, que esas chicas no van a pagar el arriendo. Estamos perdiendo educación, nos están vulnerando con nuestro derecho de educación, con nuestro derecho a estudiar, porque al haber toma, al haber paralización, se van a cortar los contenidos. Al acortarse los contenidos, nosotros aprendemos menos. Hay otro antecedente que exponen y es que la universidad tiene un laboratorio que presta servicios a distintas empresas de la construcción y que tres personas que trabajan ahí están en riesgo de perder sus empleos. Lo cual, esto puede llevar a que el laboratorio ya no esté acreditado y, por ende, estas personas pierdan su trabajo. Y mencionar también que no solo nos afecta a nosotros como carrera y a esas tres personas, sino también que afecta a varias obras de Ciudad de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Caos Negro, porque el laboratorio Estrumat realiza muchos ensayos y estudios de suelos para que todo lo que es en el ámbito constructivo se pueda realizar de manera correcta. Explica que la carrera respalda los reclamos contra los abusos y la violencia de género que motivaron la toma, pero cuestionan la forma en que se hace el reclamo y también la poca representatividad de la asamblea que decidió la ocupación de la universidad. En ningún momento declaramos ni comunicamos que estábamos en contra de lo que está pasando. Creo que es algo súper importante, súper delicado y también nos vemos involucrados en esta situación con compañeros y compañeras de nuestra carrera y que son temas que se tienen que solucionar, que creemos que la universidad tiene que poner parte de ellos, parte de su trabajo enfocado netamente a las problemáticas dentro de la universidad. Pero muchos no están de acuerdo tampoco con la forma y igual hablo por mi carrera más que nada sobre la postura, o sea, sobre la toma, sobre la decisión que se hizo para llevar todo este proceso que fue la toma. La toma por parte de la organización La Jauría Feminista comenzó el 7 de abril. Ellas presentaron un petitorio con 12 puntos y consiguieron que un alto directivo cuestionado renuncie a su cargo. Hoy no hubo conversaciones con las autoridades de la universidad. Gracias. Gracias.